Bienvenido chicas, chicos, de youtube fue un nuevo video de trofeo de platino y estamos con Rage, Amon de Star, muchísimas gracias a estas eso por la que hay Y este Rage se puede hacer en unos 15 minutos, entre 10, 15, 20 minutos dependiendo de la habilidad Y lo que tenemos que hacer para completar el platino es llegar al nivel 12, conseguir 8 medallas de oro Que será por los tiempos o los niveles que han hecho los desarrolladores y venzarlos Y hasta donde creo, no hace falta que consigáis las 8 medallas de oro en diferentes niveles Por ejemplo, en 8 niveles distinto del 1 al 8, sino que en el mismo nivel, si lo hacéis varias veces, debería desartar Creo, de todas formas lo comprobaremos, morir 120 veces, conseguir 4 medallas, morir 50 veces en el mismo nivel Que se puede farmear muy bien en el nivel 5 y lo demás, pues, por ir avanzando Así que vamos a start the game, bueno, antes de start the game tengo que hacerme el tutorial Así que tenemos, ah bueno, estaba aquí, que no salía antes, vamos a hacer el tutorial, que es esto Presiona la X, de saltar, otra vez Puedes darle varias veces al muro Tú puedes hacer un doble salto con la X Y escaparte Vale, ahora empieza el juego Ahora, como no vamos a entrar de nada porque es inglés, pues salió Vale, hemos muerto Ahí Ahí ¿Por qué hay que correr? Es que no sé en cuánto tiempo estará el oro Pero bueno, tenemos que morir unas pocas de veces Pero ahí quiero calcular dónde está bien el salto para... Pero también se puede farmear muy bien aquí lo de las muertes, ¿no? Uno, dos, corre y... Dos ochenta es plata Lol Hay que hacerlo más rápido que eso Vale, tengo que ver cómo calculamos esto Dos altos quizá Vale, nos molemos mucho El control, uff, se hace de robar, ¿eh? No es fácil optimizarlo Tengo que calcular dos altitos A ver Tenemos que sacar como dos altos Se me va mucho para la derecha Si se me va bastante, ¿eh? Me salto Ahí Hostia, que no he visto el pincho de arriba Fuck Pues nos va a costar Yo creo que voy a ser de los que se lo hacen en más de quince minutos No soy capaz de pasar de segundo nivel Soy de esos que se le va a costar más de quince minutos Es que no termina de calcular muy bien Cuál es su potencia en el salto Entonces no sé si necesito dos Vale Vamos a probar otra cosa Salto, salto Salto, salto, salto A ver Plata también La virgen Vale, tenemos que llegar al otro lado, ¿eh? Este puede ser muy rápido Pero si de cincuenta Ni siquiera hemos conseguido oro Lo cual es tristísimo No consigo ni un oro, tío Buenísimo ¿Dónde hay que irse? A ver Ah, coño Que no estaba viendo ni las chispillas ¿Te podés creer? ¿Te pensaba que los estaban atacando? No he visto ni las chispillas en ningún momento Bien, no consigo un oro ni a tiros, ¿eh? Este va a ser el mejor para conseguir el oro Si lo clavo Ahí está Vale, pues nos quedaremos con este Para ver si haciendo este Todas las veces podemos conseguir A ver si es verdad que podemos repetirlo Así nos pasamos el resto de manera tranquilo ¿Esto qué es? Madre mía Madre mía Menos mal que se va a poder repetir en el mismo nivel Porque si no Este nivel también parece fácil Para hacer oro Tengo que calcular a ver Dónde está Ah, que esto será un checkpoint, ¿no? Porque De no ser así Vamos sin prisa Ya que sabemos Ya que sabemos Que podemos intentar Hacer lo mismo Otro punto de control Gracias a Dios Gracias a Dios Y así Existen los puntos de control Vale Vamos a ver cómo va este No me voy a jugar Ni media Vale Una plata Más que justificada Uy, aquí hay que te sigue un Un malote Vale Hostia, aquí se va muy rápido Puede que sea el último ya, ¿no? Ah, fuck Vale Claro, hasta que no me aprendo Cómo es el ascenso Me va a costar un poco Pero bueno Nos va a costar una miquilla el ascenso Porque vamos a ver Pensaba que se había muerto Hostia Mmm Que ya le digo miedo Ah, que algunos van hacia abajo Qué perro Buah Este será el 12 No lo sé, ¿eh? Hace tiempo que perdí la cuenta Hace tiempo que perdí la cuenta Pero Es verdad que este platino Va a ser muy fluctuante En cuanto a Perro Es que no sé si va para arriba o abajo Creo que va para arriba todo Menos Las dos primeras filas, quiero decir Esta va a 100 Hostia Esto es muy complicado ahí, ¿eh? Porque Espero que este sea el 12 Porque este Me va a costar La tela pasarlo Este nos va a costar Bastante Vamos a ver Es que no sube nada Joder Qué asco va a ser esto Qué puto asco Porque el control se va muchísimo O sea Esto va a ser Un poco mierda Va a ser muy random Es que es muy random Tío El ascenso que tiene Porque no sube casi Eso es una putada Aquí vamos a perder muchísimo tiempo No Tío Y si ya empezamos con el pixel invisible Pues Guay Cuarenta años Aquí atascado Joder De verdad Ay, Dios De verdad Aquí ya está Cuidado Espérate, espérate ¿Hacia dónde me escupe? ¿Hacia afuera o hacia adentro? No, 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 no Vale Joder Uff ¿Este qué es el nivel 12? Vale, ya está Vale Vamos al menú Seleccionamos nivel Y en teoría El 6 Será el trofeo más difícil En teoría Con el 6 Podemos farmear Las 8 medallas de oro Y luego nos quedaría Morir Evilmente Hasta Hasta la saciedad Vamos a probar A ver si es verdad Que Haciendo esto Pues Más veces Lo podemos Hacer De momento Lo hemos hecho 2 Bueno Tenemos 2 medallas de oro Esta que sería La cuarta Vale, pues sí Funciona Funciona Porque acabamos de hacer La cuarta Simplemente Porque ya está Gente Os complique la vida Funciona Para que vais a mataros En hacer oro Más fácil Así hasta farmear Las 8 No os complique la vida Sin complicarse la vida Gente ¿Para qué? Hala Y ahora ya Pues A las muertes A las muertes Tenemos que morir No sé cuántas veces En un mismo nivel Así que ya es cuestión De tiempo El platino Puedo fichar 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 Platino De 20 minutos Por hacer Una media De que el nivel Que te puedas atascar Es en ese último Sobre todo En el 12 El resto El de las El otro Que era muy largo Como tiene punto de control Al final Yo creo que se hace bien Y lo demás No tiene Mucho ¿No? Jugando con el doble sal Entre las paredes No No creo que sea muy complicado Yo diría Que es un platino De 20 minutos Salvo Que se te atragante Algún nivel Mucho Nosotros Nos ha costado Habido momentos Nos ha costado Bastante El 12 El 12 Yo lo veía Un poco Digo Uff Que cuando hemos llegado Arriba Digo No quiero fallar Por dios Porque con falla Tener que volver a subir Un dolor Pero bueno Me han sobrado muertes Eso siempre es bueno Y ya pues El farmeo de muertes Lo que tardemos Por eso yo lo fecho Yo creo que lo tasaría En unos 20 minutos De platino Yo más o menos Diría eso Pero más o menos Todavía vamos por el minuto 15 Aunque es un poco Irreal Porque siempre me tiro Presentando un poquito Los trofeos Así por encima Pero bueno Como yo he morido Muchas veces En un nivel Vuelvo Como haciendo aquí Y ya está Vale Ahí está Super Stuck Hombre También está pensado Yo creo El farmear Tando a muertes Ochi Yo creo que Farmear tantas muertes Está pensado Desde el punto de vista De conseguir las 8 medallas De oro Ahí está Rackmaster En niveles distintos Obviamente En nuestro caso Como hemos farmeado Sobre el nivel 6 Solamente hemos conseguido En realidad 2 De oro Y este Hemos machecado 6 veces más Esta Ni siquiera es de bronce Yo creo que nos la han borrado Directamente Y esto Contando que es el mundo 1 Platino de 20 minutos Yo voy a Ponerle ese Tiempo Puede ser Más o menos Puede ser Incluso menos Puede ser Incluso más Pero bueno Para nosotros El platino Ya ni lo sé Hemos perdido ya la cuenta Ya ni Ni de cómo vamos 589 Pues ya mirad tú Platino 589 Yo diría de 20 minutitos Más o menos Pero Estos son de duración Muy fluctuante Muy dependiente De cada uno Así que nada Nos vemos en un próximo video Espero que se hagan así Muy bien Hasta pronto Chao Bye bye Adiós 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 Adiós